¿Qué hay? ¿Qué hubo? Señora Yo sé, ¿qué le pasó? ¿Por qué no se fue con ellos? Ah, no, el patrono a última hora me dijo que me quedara antes, ni modo Ah, pero es que eso típico de Pablo, siempre cambiando toda última hora, ¿no? Sí, patrona Pues yo ya iba hasta que me iba ¿Esta? Ah, bueno, pero hágame un favor Ay, no me diga así Patrona, eso es tan horrible, no A mí dígame, Pati Ah, bueno, doña Pati ¿Y usted cómo se llama? Dígame, El Chili Yo no la había visto antes a usted ¿Usted hace mucho tiempo trabaja con Pablo? No hace mucho Yo realmente lo conozco, a él es por mi hermana Ella sí es muy cercana a él ¿Su hermano? ¿Y cómo se llama su hermano? Mira ella Ella Llévale el carrito, ve Pato ¿Me va a contar qué es lo que le está pasando? ¿Cuál es el embuchado que tiene? ¿De qué, suegrita? No, no tengo nada A ver, mijita Te conozco hace mucho tiempo ¿Qué te pasa? ¿Qué tenés? No, señora Ahí entre pecho y espalda Pues decime a ver si te puedo ayudar Pues que yo creo O yo siento Que Pablo anda con otra vieja Amiguita es eso ¿Por qué le da risa? Porque todos Todos son infieles Pero como así ¿Y entonces Yo qué tengo que hacer? Nada Hacer nada, mi Ay, lo estaba buscando Que he dicho que no se haya ido Cuénteme, doña Paty Pues nada Es que Usted me dejó como con una dudita De la hermana suya Y mire ella Sí, señora ¿En qué es que trabaja ella? Mi hermana es peluquera Doña Paty Ah Vea usted O sea que ya Está motilando a Pablo Pues sí Algunas veces lo ha motilado Usted me está diciendo mentira No, doña Paty ¿Cómo se le ocurre? Yo voy a pedir un favor Entonces pues Lo más pronto que pueda Lo más rápido posible Me consigue una citica A mí con ella Para que me motile también Dios le pague Venga, doña Paty Dígame Doña Paty Es que Al patrón no le va a gustar Que yo la lleve a usted al barrio Y yo creo que Al patrón tampoco le va a gustar Pues que usted me haya comentado De la hermana suya ¿Verdad? Entonces hágame un favor No le contamos nada Pero entonces usted me consigue La cita con la hermana suya Pero rápido pues La Virgen lo acompaña Se limpia la cara Se limpia la cara Y yo lo que más road No le contamos nada No le contamos nada Pero que no me consigue una cara